Yo creo que valió madre, no me respondes ni los mensajes Ya me tomé unos tragos y estoy pensando en cómo olvidarte Baby dame otro chance, tú y yo esta noche vamos a darle Te hago tocar el cielo cuando lo hacemos bien duro eso Móntate aquí en mi cuerpo, dejo que jales mis cadenas Te gustan los diamantes como maleantes pa' que la juegas Ya no hay rencor de nada, vete a la presa y está reservada Destapa la botella y la niña se me pone contenta Respóndeme el phone, dime si o no De una vez tú y yo le damos fuego Yo ya soy mejor, mi vida ya cambió La moneda giró, me sobran los cueros Traigo blanco y rosado, me tiene malo, bien lampareado Atrás prenden las doce rojas y azules, yo no me paro No digan que no puedo si me las trueno cada que quiero Bonito, truena el cuerno cuando el quesito ya esté en el plato Con un flow bien cabrón, pues el cuello traigo bien congelado Y pot se pone el acto cuando tú y yo nos enredamos Yo creo que valió madre, no me responden ningún mensaje Ya me tomé unos tragos y estoy pensando en cómo olvidarte Respóndeme el phone, dime si o no De una vez tú y yo le damos fuego Yo ya soy mejor, mi vida ya cambió La moneda giró, me sobran los cueros Música Música Gracias por ver el video.